Esto estaba explicado en línea, esto está bien así, pero ahora viene lo que San Pablo explica por la kénosis o el vacío. Las cosas van así, teóricamente, teóricamente y realmente, en el plan de Dios, la creación se hace no para que quede encerrada, Dios creó y paró, sino que es dinámica. La creación se hace para que a través del rodar de la creación durante miles de años vaya viniendo poco a poco por toda la creación el caminar de la encarnación, de Dios que llega. Y Dios llega para que después de estar con nosotros una temporada, abra caminos por dentro de la historia de la encarnación que somos ahora nosotros y por estos caminos vaya llegando ya la tercera etapa, la salvación. Como ven, esto no tiene fisuras, está claro. Dios crea para que Cristo llegue y Cristo llega para llevar todas las cosas a la salvación. a la eternidad, a la dimensión de Dios, a la experiencia de Dios. Esto es verdad. Pero esto es un primer punto. ¿Ven? Primero. Y ahora viene un segundo punto que es contemporáneo de este, por lo tanto lo pondremos al mismo tiempo, pero que no se puede decir, como voy a decir yo, que mientras se hace la creación, que camina a la encarnación, que camina a la salvación, al mismo tiempo, ¿sucede qué? Ahora lo decimos después de decir todo esto, ahora volvemos atrás y al mismo tiempo que esto sucede, y esto sucede ya, sucede hoy en nosotros y en todo el mundo, la creación sigue caminando hacia una mayor encarnación que ya sucedió, pero sigue, Cristo está con nosotros hasta el final de los tiempos. Y esta encarnación además ya va recogiendo las grandes aguas de la historia y del correr humano y de los sinsabores humanos y los mete en el río de la gran historia de la salvación que cada vez salva más hacia la eternidad. Esto sucede ya. Esto es actual. Este es el presente del mundo. Es presente la creación, pues sigue ella. Es presente la encarnación, pues sigue ella. Es presente la salvación, pues se está realizando y como ya sabemos, no nos salvamos cuando llegamos al cielo, sino que cuando llegamos al cielo acabamos de salvarnos. La creación es una vía de salvación, ¿ven cómo se tienen los números? Y la encarnación es más vía de salvación y la salvación es la totalidad de la salvación, cuando todo llega al final. Pero al mismo tiempo sucede la kenosis. Y esto se puede decir de esta manera. Esto es al mismo tiempo. Es decir, mientras la creación va siendo tan creación que ya tiene presencia de Dios, encarnación, y esta presencia de Dios, encarnación, va siendo tan intensa que ya tiene las aguas de la salvación dentro de nosotros sonando y llenando el vaso y creciendo por dentro, al mismo tiempo que esto sucede, sucede también el dolor del parto, ¿ven?, de la kenosis. Al mismo tiempo. Luego, esta línea que funciona, funciona sobre una base o mezclada, ¿qué más da?, con una base que llamamos desprendimiento. Hemos puesto palabras de desnudación, desprendimiento, pobreza, desgracia, marginación, publicano, niño, pequeño, viuda, lo que queramos llamar. Es lo mismo, cuando ya no queda esperanza. Esto va entrelazado. No hay creación, ahora veremos la tesis, no hay creación sin kenosis. Ni hay encarnación que es una recreación, justamente Dios no recrea en la encarnación, es decir, una doble creación. No hay encarnación que es recreación sin más kenosis. Y no hay salvación que es más que encarnación sin más kenosis. Luego, la kenosis va creciendo en la medida en que crece el caminar de la historia, que pasa de la creación a la encarnación y a la salvación. Bien. Dicho esto, y dicho insistido además, que es contemporáneo de lo que estamos diciendo en la salvación, ahora nos va a entrar una cosa muy curiosa que leeremos en Mateo enseguida. Quizá antes de entrar en Mateo, nos conviene recordar que estas palabras que están aquí se refieren todas a la kenosis, pero que esta kenosis es el lugar indispensable para el primer número, ¿eh? El número uno se hace enlazado, anillado con la kenosis, y la kenosis con ello, pero siendo la kenosis condición sine qua non. Es decir, sin vaciamiento, sin ya no queda esperanza, la creación no crece a la encarnación, ni la encarnación crece hacia la salvación. La condición del crecimiento es, pues, la marginación. Digo que si antes de leer a San Mateo lo queremos forzar más, tendríamos que decir que esta línea que hemos pintado aquí, uno, dos y tres, ¿eh? Creación, encarnación, salvación, esta línea tiene unas fisuras que no se pueden pintar porque para cada uno y para cada momento histórico son diferentes, unas fisuras en la cual, entre la línea continua, como ven, pero en la cual cualquiera de estas fisuras aquí termina bien el vacío, no sabe hasta dónde llega, y luego continuará. Pero, gracias al vacío, no hay salto aquí, hay experiencia del vacío para volverlo a tomar. Diríamos, pues, que esta, lo que pasa es que no se puede pintar así porque esta línea no es que sigue así, esta línea sigue para allá, sigue para allá. Digamos que, en realidad, en pintura no, en pintura hay que pintarlo así, y luego aquí hay el desastre, y aquí vuelve a subir, y la línea ahora seguirá, pero con toda la experiencia del vacío que ha sucedido. Lo mismo pasaría aquí, lo mismo pasaría aquí, etc. Esto se llama el laquenosis o vacío. Y la línea general es esta otra. Pero, como ven, no hay paso, ¿eh? No se puede hacer que se salde esto, que se suelde esto así. No se suelda. De aquí a aquí no hay paso, sino a través de una aquenosis. Esto está bastante mal pintado porque la aquenosis, como he dicho, acompaña todo el caminar, es decir, que hay agujeritos por todas partes. Es mucha la aquenosis, es la razón de ser. Sin aquenosis no hay nada. Hay una fórmula, menos mal que Cristo... Ven cómo es difícil de decir todo esto. Menos mal que Cristo se lo inventó bien. ¿Quiere usted la fórmula de la aquenosis? El que quiere mantener su vida, línea horizontal, la perderá. El que la pierda, la reencontrará. Lo he pintado bastante bien, ¿no? En cambio, la teología lineal, que es la de aquí, la teología, lo digiere bastante mal. Si ustedes recuerdan... Bueno, mejor ustedes tuvieron más suerte que yo. Si ustedes recuerdan la teología que estudiaron en el catecismo o donde fuera, primero la palabra aquenosis, seguramente, si no son muy letrados, no la conocían, primero, de entrada, ¿verdad? Y acabo de decir que es esencial en el desarrollo. Con lo cual, les estoy diciendo que una nota esencial en el desarrollo ustedes no la sabían. ¡Ah, ya! Ni yo tampoco. ¡Hala! ¡Qué curioso, ¿verdad? La teología de aquí, la teología racional, no sabe explicar, ni sabe cómo meter en su paradigma, la aquenosis. Y por esto la teología de la gloria, ya que se llama, no es de la gloria del cielo, es la teología gloriosa, la teología de la gloria, no habla de genosis. El primero que habló con energía fue San Justino en el siglo II, luego ya se cayó, y hasta que vino Lutero en el XVI, no se volvió a hablar del tema de la teología de la cruz. Hay un libro monumental que si no han leído pueden leer porque les va a gustar, es difícil leer, pero se puede leer, y es de Jürgen Moltmann, el dios crucificado, Moltmann, es catedrático en Tubinga, es protestante. Los católicos hemos hecho durante siglos la teología de la gloria, es decir, una teología filosófica coherente, digamos, la línea, la línea es nuestra. Y los protestantes han hecho los agujeros. Es como en el buen queso, ¿verdad? Sí, pero los agujeros solo saben poco en un buen queso. Y los agujeros son de Lutero casi todo. Lutero vio, era un gran teólogo Lutero, y como agustinista y agustino que era, sabía la gran verdad. Venía de San Agustín. Entonces se dio cuenta de que la teología de la gloria humanista, brillante, hermosa, atractiva, teología lúcida, no funcionaba. Y empezó a hablar de Cristo crucificado y de las aporías de Dios, de aquellas cosas aporías. Un poro es un poro y aporía es un poro tapado, por lo tanto no pasa. Un túnel ciego. Son aporías de Dios, túneles que no pasan. Y decía que la teología de los romanos, que decía él, era una teología con muchas aporías, tan luminosa, tan luminosa que no pasaba. Entonces se inventó lo contrario, hizo agujeros, porías, aporías, no agujero, porías son poros, hizo poros, hizo agujeros en la teología. Y dijo, el primero, es Cristo que se desnuda, dice Pablo, que predica el desprendimiento, la desnudación y que al final muere totalmente desnudo en un fracaso personal y total de él y de su doctrina. Esto es lo que dice Moltmann muy bien. Lo explicaremos en la próxima lección que nos acercará a la Pascua, que ustedes ya conocen en parte, pero ahora lo veremos desde la teología del gozo. Der gekreuziste Gott, que dice él, el Dios crucificado, es temático esto, primero es Gott, es Dios, Dios, que es la luz, la alegría, la línea, la consistencia, y este Gott es gekreuzigt, es crucificado, ¿ves el desprendimiento ahora, la pobreza? Pues el cristianismo es un Dios, centelleo de luz total, pero clavado en una cruz. No es Dios solo, como dicen los católicos, no es dolor solo, como dirían ciertos protestantes exagerados que los hubo, sino que es dolor en Dios, Dios sufriendo, el dolor de Dios. Hoy en día ya hay obras que se dicen así y las volveremos a ver por lo menos de paso, el dolor de Dios. ¿Es que Dios puede sufrir? La respuesta es muy fácil, el de los teólogos no, el de los místicos sí, usted verá con quién se queda. Ya lo digo adrede porque esta lección es la que despierta siempre al final, usted ha dicho que Dios puede sufrir, ya está, ya he evitado el diálogo, ¿verdad? Sí, he dicho que Dios puede sufrir, el Dios de los teólogos no, el Dios de los místicos sí, pero usted no sabe que Dios es inconmovible, y no sufre, y usted no sabe que Cristo, ahora soy yo que hablo, y usted no sabe que Cristo sufrió, ¿sí? Pues entonces una de dos, para usted o Cristo no es Dios o no sufrió, porque si Cristo sufrió es un Dios que sufre, ¿o no? A menos que digas que, como decía San Cirilo, que Cristo es un farsante y hace ver que sufre pero no sufre, entonces Dios no sufre, tú verás. Si Cristo es un farsante, ya está explicado. Ahora, si Cristo es un hombre que sufre como nosotros y además admites que es Dios como admitimos, entonces el título de Moltmann es magistral, es programático. Dios que sufre, Dios crucificado, Dios crucificado, y como Dios vive en Cristo, es aquí que Cristo es un Dios crucificado, y como Cristo es el modelo de todo cristiano, es aquí que el cristiano avanza por la línea de Dios en la medida en que crucifica cosas. el que quiere mantener su vida, la perderá, el que la pierde, la reencontrará. Otra, también de Cristo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Kenosis, no da fruto. Si muere, Kenosis, da mucho fruto. Entonces, la vida de la cementera ¿de qué depende? De que el grano en el surco y en la humedad se descomponga y de, pues, vida a la primera brisna y después a la espiga al final. Pero esta espiga, todo fruto viene de la capacidad de desprenderse. Está claro que aquí está el dolor, que no miento, pero que diré en otra lección, pues como ya ven, el Dios crucificado está claro que aquí hay el papel del dolor. Hoy no nos toca el papel del dolor, sin más, sino solamente familiarizarnos con la palabra Kenosis y empezar a leer. Ahora ya creo que podemos leer.